Bueno pues estamos aquí con Kogmao, que os voy a ser muy claros, esta mierda es prácticamente lo gratis, excepto si tienen un 100 o un 100, esto es lo gratis, o un Ramos, esta mierda es lo gratis, ya sé que hubo un tiempo en el que recibí un nerfeo y me acuerdo que de tener un ratio win de un 56, bajó a un 40 y tantos, que fue brutal, ahora la gente ya ha vuelto a cambiar la build objetos nuevos, etcétera, toda esa mierda, y ha subido un 53 y ahora se lleva en jungla, está muy bien actualmente, está bien, está volviendo al meta, yo creo que acabará volviendo del todo, pero bueno, tenemos un Irelia, tenemos una B, B jungla, B jungla me puede putear muy fácil, Irelia también puede venir a saltarme en la cama a matarme, tiene un Velcos, así que nada, también tenemos un Shen, me puede hacer el cover y tal, tenemos un carry con señor del trueno, pero bueno, lo importante es que vamos Kog'Maw, esta es una Ranked, que no lo he comentado, y poco más, W de primeras, jungla es muy rápido, esta mierda es una fiesta en la velocidad de jungla, es que es la puta polla, algunos me diréis por qué no vas el red directamente, digo al blue, porque quiero que el blue me dure mucho, y la posibilidad de que me haga invade la B es bastante alta, quiero que el blue me dure lo máximo posible, así que vengo aquí y me hago esto, así de simple. Así que nada, lo que vamos a hacer va a ser farmear todo lo posible y luego pues, bueno, farmear, llenarme de orito con la jungla y luego pues ir a gankear las líneas que se puedan, lo malo de Kog'Maw, vale, tienes una gran distancia del autoataque del W para los gankeos y tal, pero tu único CC es la E, así que ya me entendéis, que apenas tienes control sobre el tío, así que, pero bueno, frente a líneas con CC, que tengan mucho CC, tú tienes ventaja. El seno ha amartado directamente a la Irelia y eso está de puta madre, porque significa que tengo que preocuparme mucho menos por esa línea. No voy a hablar tanto como antes porque tengo una herida en la boca y la verdad es que me está jodiendo bastante, me lo estoy lamiendo y me está molestando mucho, me cago en la puta, no lo he pensado. Y nada, poco más. También tenemos una ley santa ahora que lo pienso, pero bueno, el caso es que esto viene a ser un poco, tengo que explicarme, para un tío, digo, alguien para el tío y yo lo reviento la vida, le reviento la existencia, punto, ya está, se acabó. No tiene gran misterio, es algo fácil y sencillo que todos podemos asimilar y es así de ridículo. El seno al fin se ha muerto, no me extrañe tampoco, estaba siendo un poco de over extend, pero bueno, se ha llevado la primera sangre, es lo importante, y la Irelia no creo que le mate ni de coña al seno, así que un poco fiestuki es. Como veis estoy principalmente jungleando porque, para empezar, es un jungla que tiene un mal ganqueo, pero tiene un buen daño, y necesitamos el objeto de jungla de daño porcentual, pero como el comer, es súper necesario. Como no lo pillas, pierdes mucho, muchísimo. O sea, nos vamos a hacer ese objeto, luego vamos a ir a por el huracán, y de siguiente objeto vamos a ir a por el... ¿Cómo se llama? A por el... ¡Ah! No me acuerdo. A por la guinso, ¿vale? A por la guinso nueva. Algunos diréis por qué no me estoy subiendo la Q, la Q es una mierda, no, no merece la pena, ¿vale? Para darte la Q, súbete la E, punto, así de simple. La E está rota porque mete más slow, sube el slow, y es en área, y daño en área, slow, etc. Si le pagas, no es kill, pero sí, putadilla para él. Si no haces nada, pues yo no puedo hacer nada, niña. Tienes que entrar tú primero, sí o sí. Entra, hola. ¿Quieres entrar? Anda. Pues nada. Voy yendo al top. Esa que aquí esté la marca y me pueda ver el... El este voy a ir igualmente porque no creo que la Irelia me haya visto. Más bien, la Irelia no me ha visto. Vamos, 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 vamos. Kill pa' mí. Vale, perfecto. Una kill con Kog'Maw es festival de la Snowball. Literal, es que es un... Quiero experiencia. Vale. Es la polla, así de simple. Cuando ya tienes una kill con Kog'Maw, todo va para adelante directamente. Es que empiezas a tener una kill de ventaja y dices, coño, es una kill de ventaja, vale, son 300 de oro. Tampoco te pongas a hype, vale. Uno de... Digo, una kill de ventaja son 300 de oro. 300 de oro es una daga. Una daga son 12 de velocidad de ataque, más la W son 24. Vamos. Vamos, ¿qué significa esto? Que parece una chorrada, pero es tanta la velocidad de ataque que sí que te puede dar la diferencia entre ganar uno contra uno o perderlo. Vale, de acuerdo. Así que de momento muy bien, de verdad, una kill a este personaje le viene realmente bien. Le viene anillo al dedo. Es una... Puedes la polla pillar una kill con Kog'Maw. Es muy bueno. Y vamos a seguir, vamos a seguir farmeando. La verdad es que, mirad, si me queréis hacer un favor y alguno se siente generoso, regaladme la puta skin de Kog'Maw mecánico. Es mi puta skin. Quizá es de mis skins favoritas. Regaladmela, hijos de puta. Total, yo os doy contenido gratuito y algunos me danéis pasta. Y me voy a comprar un ordenador. Compradme la skin de Kog'Maw. Pero con amor, ¿eh? ¿Yo qué? Ya soy nivel 6. ¿Qué tiene de bueno ser nivel 6? Nada, tiro cohetitos. Ya está. No son muy útiles, la verdad. Que dices, coño, ya, pero es la habilidad de nivel 6 o no sé qué, daño, ¿eh? Sí, pero no te creas, tampoco es para tanto, ¿eh? Lo digo en serio, que parece, ¿no? Que son súper útiles. No es para tanto, es como, pues vale. ¿Cuándo me falta? Me faltan una cantidad... Eh, espérate que yo soy nivel 6 y esta tía, ¿no? Y esta tía supongo que pensará que me puede el uno contra uno. Date la vuelta, date la vuelta. Hija de puta. Te digo que espero que se dé la vuelta. De verdad esperaba que se diera la vuelta porque la gente no sabe el daño de esto. Y dice, coño, es vivo. Y digo, es no sé qué, venga, vamos a tirarnos. Y poco más. De verdad me esperaría, no me sorprendería para nada que... Que... Que se hubiese dado la vuelta para intentar matarme y que luego se muriera o perdiera flash a lo imbécil. Vale, vamos a pillar esto y otra daga. Eh, no me interesa la velocidad de movimiento. Algunos diréis, coño, ya, pero es papel y tal, sí. Pero prefiero el 24% de velocidad de ataque. Que es una daga, que no, que no es 24, que es 12 la W, multiplicas por 2 y tal. Y aparte, vale, que metes... Tus ataques básicos meten mucho menos, ¿vale? Pero el... Lo importante son los... Los efectos que tienen esos autoataques. Tú estás muerto, lamentablemente. ¿O no? Oye, Dios mío, a este 100 voy a su casa y le hago una paja directamente. Es que le... Dios mío. Es que le lamo las pelotas, pero no sabes cuánto. Como me... Es que como me hagas ese cover... ¿Qué quieres, tío? Como me hagas ese puto cover... A mí en el late... Es que, no sé, te juro que... No sé. La madre tela es poca. No sé por qué te has tirado eso, sí. Dame otra kill. ¡Ay, Dios! Me han dado otra kill. Crisa más falsa, ¿no? Bueno, no pasa nada. Porque yo me he llevado otra kill y esto ya empieza a ser la puta fiesta. Voy 2-0 con Kogmao Hungla en una ranked. Esto ya es un puto GG. Puto exagerado de mierda. Los cojones exagerado de mierda. Esto es la puta boya. Jugad esto en ranked. No tenéis ni puta idea de jugar Kogmao. En vez de mover... Si no sabéis jugar Kogmao y queréis hacerlo gratis, en vez de quitear, os quedáis quietos. Ya está. Así de simple. Tienes tanto daño que la gente se va a morir intentando golpearos. Literal. Comprobao por mí. Sin coñas. Hacedlo. Jugad esa mierda. Está súper rota. Y nada. Y también Olaf. Olaf está roto también, por si acaso. Pero Olaf está más roto cuando te subes la E. Bueno, hay gente que se sube la Q con Olaf en la jungla. Bueno, no es mala subirte la Q. Pero a mí me gusta darme la E. Porque lo que pasa cuando te das la E... Es como que... Como yo borrumbas de velocidad de ataque con Olaf. Dije Kogmao antes porque soy subnormal. Pero bueno, con Olaf. Por cada autoataque te baja el cooldown de la E. Por lo cual con la W metes todo rápido. Ta, 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 ta. Y spameas la E. Y cuando tienes la E a nivel 5 son 275. O así, un huevo de daño verdadero. Y es... Eh, 300, 300, 300. Ta, 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 ta. Y le rompes. Al carry, al que sea, tío. Pero bueno, siempre estoy jugando ahora mismo en ranked esas dos cosas. Eh, Kogmao y Olaf. Lo de Olaf no me está dando tan buenos resultados como Kogmao. Pero las partidas que se sienten bien. Digo que empiezan bien. Generalmente las acabo bien. Aunque entre ambos no tengo un muy buen ratio win. Pero aún así es lo que estoy jugando. Y lo que me he propuesto jugar. Porque yo lo considero roto. Y lo considero bastante overpower. Todo. Esos dos. Bueno, todo no. Si fuera todo. ¿Te imaginas todo overpower? Bueno, no tendría sentido. Porque serían personajes normales. Bueno, así es el Dota. Eh... Vamos a por la línea. Le he metido flash porque me iba a meter ulti. Otro autoataque. Y aunque no me creáis, me iba a morir. Que digáis, coño, me dio flash súper inútil. Creedme que si no llegaba a tirar ese flash. La tía me metía el autoataque con la ulti. Y me moría. Ahora mismo estoy muerto. Por cierto, esta cosa. Imaginaosla muerta. ¿Cómo coño se cocinaría? Sorry, veganos. Pero sin bromas. ¿Cómo cocinas esto? Que dices, coño, me dio una chorrada de preguntas. No sé, vale. Tú lo asas porque es una criatura. Pero tú lo asas o al horno o conste que tiene que ser bastante desagradable. Tiene que ser hasta tóxico para un cuerpo humano porque... Coño, se supone que si habéis leído el lore, esta cosa ha tragado me tal. O sea que... ¿Cómo tra... ¿Cómo? Voy yendo, pero no creo que haga nada. ¿Me metes una eno? ¿Cómo hay un honor en mí? Tío. Estoy haciendo cosas, ¿hola? ¿Me ha pingueado? Adulto, no me importa mucho. La verdad no estaba atento. Estaba con mis paranoias de... Cus memes. Estaba con mis paranoias de... De eso. De... ¿Cómo coño me como esto en un restaurante? Ojo tío, ya me ha odiado esta tía, ¿hola? Por cierto, se llevaron el dragón. Estoy súper en la droga. Pero bueno, aún seguimos muy bien. Sigue habiendo pelea ahí en el top. Voy a ir pasando porque no creo que el sense muera. Tampoco creo que él llegue a matar a nadie. Y ha pasado exactamente lo que dije. Nadie mató a nada. Y poco más. La vi va 2-0. La vi tiene las dos kills. Que parece que no, pero la vi me puede muy fácil. Así que probablemente acabe wildeándome solo contra ella un poco de vida y todas esas mierdas. Así que ya veremos. Ahora de verdad que me está entrando la puta curiosidad de cómo coño me comería esto. Yo en un restaurante. No, porque... ¿Cómo es el nombre del campeón? ¿O es el nombre de la raza de este campeón? Que es el coño, menor chorrada de pregunta, ¿no? Porque supongo que... Hijo de puta. Supongo que como criatura del vacío que es... Habrá razas, ¿no? En eso del vacío. Tío, soy un puto paranoico de mierda. Así que nada. La vi está por ahí. Vale, yo estoy muerto. Voy a meter la última y me va a matar. No, no la tiene. Menos mal. Estamos ganando y está llorando esta tía. Hola, eres subnormal. ¿Por qué me tocan a mí siempre la gente que es deshabilitada mental? Lo digo de verdad. Porque siempre que juego Ranked me tiene que tocar un deshabilitado mental, ¿vale? Y diréis, tío, no te metas con los deshabilitados mentales. Es cierto. Los deshabilitados mentales son más inteligentes que la gente que me está tocando en solo cube. Para que os hagáis una idea de la desesperación que es esta puta mierda. Por cierto, la tristana se ha quedado en mi blue. Así que nada. Un poco más. Lo digo completamente en serio, ¿eh? Completamente en serio. Completamente, vamos. Si yo me tengo que quedar con un deshabilitado mental al que le enseño 10 minutos jugar al LOL. ¿10 putos minutos? En vez de alguno de estos tíos, de verdad que me quedo con el deshabilitado mental. Porque es que hay que ser puto deshabilitado mental para enfadarte. Por lo menos él no spamea mierda en el chat. Aunque sea peor. Coño, tío. Se puede vivir sin gankeos del puto Kogmao. Además, gankeos de un Kogmao, ¿sabes? Llorándole gankeos a un Kogmao en 2016. Hola. Ay, pero bueno. Ajo y agua. Mierda. Estoy muerto. ¡Tadán! Esto me va a pasar en el late y por eso no me... Es una de las deficiencias, entre comillas, que tiene Kogmao. Que es que en el late te hacen eso y tú te vas a tomar por culo. Aparte es una B y un Belkos. Bueno, lo del Belkos no me preocupa tanto porque seguramente la ulti no la utilizará para hacerme solo daño a mí. Pero lo del A-B sí que me preocupa porque eso me lo va a hacer en el late game y no voy a... Va a ser súper horrible. Va a ser como... Ah, de acuerdo. Pues ya está, ¿sabes? Pero bueno, poco más. De momento seguimos yendo 3-1. Seguimos yendo con un score de puta madre. Seguimos yendo bastante bien. Con una ventaja de lo considerable. Espero que la Lissandra pare de llorar. Se ha llevado una kill. Espero que por lo menos eso le permita aguantar la línea. No perfectamente, pero sí un poco más. Aún no puede llegar a burstear al Belkos. Pero en el late game... En el late prácticamente sí lo va a hacer. Y si voy a gankearla... La última vez que fui a gankearla... La tía no se quiso mover. Y por eso mismo yo no inicié. Porque yo soy un personaje que no puede iniciar una pelea. Si inicio una pelea, la pelea está perdida prácticamente. Así que por favor, Lissandra, espero que tengas dos putos dedos de frente... Y no inicies tú las putas peleas. Porque la verdad es que te detesto mucho. Ya sé que le he pasado insultado, pero me cae muy mal ya. Como persona, hija de... Hay ganas que voy a pelear en el top. Me acabo de fijar y no pude ir. Voy yendo a ver si puedo hacer algo. Lissandra. Este tío está... Esta tía... Esto está rotísimo, gente. De verdad. Es que... ¿Habéis visto el daño que le he metido? No ha sido puto normal. Tengo lo W en nada. Pero esta tía va a pasar. Hombre, si me la encuentro por aquí, claro que me la cargo. Como la vi, ¿sabes? Pero lo dudo. Y bueno, poco más. No voy a seguir empujando porque no quiero joderle la línea al Shen. Pero bueno, hemos matado a la vi. Es que con qué jungla limpio así de rápido ese bicho. El único jungla que sé que limpia ese bicho así de rápido es el Tamkench. Por Dios. Empieza la puta pelea. No me sea subnormal, por Dios. Nice. No lo he hecho tan bien como podía, pero está bien. ¿Veis lo roto que está esto? Lo habéis visto ahora mismo en un segundo lo roto que está esto. Gente, de verdad. Esto es puto top tier. Si no me puto creéis, es que por favor, espero que os toque un puto cogmao en cualquier partida y la perdáis fuertemente. Esto es ridículo, de verdad. Yo estoy, no sé. He llevado una racha de un huevo de derrota. Estaba súper tilted. Lo cogí esto en súper coñas. Pero es que esto se está jugando de verdad ahora mismo. Pero me lo cogí en coñas y esto es la puta fiesta. Esto es una barbaridad. Es que está rotísimo. Es que no entiendo la gente que dice que llevar una de carril en la puta jungla es de... No, joder. Sois subnormales. Pilladlo. Ahora mismo, no sé. Está súper roto. No puede haber algo más roto que esto, tío, ahora mismo. Voy 6-1 y lo único que estoy es partiendo... Me estoy partiendo la puta caja ahora mismo. Bueno, si se han muerto en top, no pasa nada. Total, voy cedido de cojones. Y poco más. Voy a ir a por el... A por el huracán de runa. Y de siguiente vamos a ir a por el... ¿Cómo se llama este objeto? No me acuerdo. A por el... A por esto, por la furia de Ginso. Porque da daño mágico y tal. La W y tal. W autoataque y toda la mierda. Y con toda la vez que la acumulación total de daño es mucha. El problema es que no tengo... Ah, no tengo resistencias. Pero las voy a pillar la siguiente vez. Cuando me acabe estos dos objetos. Lo voy a pillar y ahí ya pues... Me toco un poco los cojones. Lo único que tienen que hacer estos tíos ahora mismo para ganar esta partida. Es literalmente solo defenderme. Esto es... Así. Siempre, ¿vale? De verdad. Sí, es... Es free win ahora mismo. Es simplemente... Defended a Kog'Maw. Y disfrutad la partida gratis. ¿La puedes pagar con tu E, Lissandra? Por favor. Estaría muy bien. No es que meta poco daño ahora mismo. Aunque estés super tilte. Yo te odié mucho. Pero estaría de verdad de puta madre. Me muero. Pero a cambio me llevo a la V. Aunque yo esté muerto. Ahí, a ver si le puedo dar a los dos. No. No le diría a nadie. Quería colocarme en una posición en la que le pudiera dar a la Tristana. Y también a la... Y esa. Bueno, que pudiera darle a los dos. Está muerta de... Vale, ok. Aún así está bien. Pero bueno, vamos muy bien ahora mismo. Mira otra torre. Es que ya... Si yo... Si me tienen... Si tienen que gastar absolutamente todo para matarme. Y al hacer eso se mueren tres tíos. Es que no. ¿Qué digo? Es que va a pasar eso en la Steam F. No tienes ulti. Estás muerta por la torre, ¿no? No, no te ha dado. Lo que va a pasar esta partida va a ser eso. Van a ser como... Estamos en la mierda. Vamos a ir a por el Kog'Maw, pero corriendo. Y como voy a estar en medio de todos, me van a ir a por mí y va a ser como... Vale, de acuerdo. Te has muerto... Se han muerto dos tíos a cambio de mi muerte. Ya es ward. ¿Qué es lo que significa esto? Que la Miss Fortune va a poder meter daño prácticamente de gratis en la... En la... En la botlane. Y por cierto, no lo he comentado antes, pero antes la Alessandro flasheó de puta pena para meterle la W a la... No recuerdo a quién, pero da igual. Que fue penoso. Un poquito. Y yo no tengo flash para tirar de manera agresiva. Así que no creo que esté el Vel'Cos. Vale. Y poco más. Me quedé por ahí porque dije... A ver si viene el Vel'Cos. Pero luego pensé... No, es que no va a estar. Va a ser una... Sería imbécil si estuviera por ahí. Pero bueno, mira, ha pasado. Por cierto, sí, se acumula el red al daño guardado de la W. Por lo cual tienes festivales de destrucción de torre prácticamente gratuitos. ¿Cómo le des el red a tu Cogmo? Es que no llegas a estar un poco más cerca y te mato directamente. Me fui porque soy imbécil. Tenía que haberme quedado a ir a por la Tristana, así que seguramente la mataba también. A ver si puedo llegar a matar a alguien. La vi está por ahí. Está tocada la Irelia. Pero la vi no sé cómo de tocada está. Vete por allí y yo vengo por aquí. Seguramente me va a stunear y... ¿Por qué te fuiste por ese lado? Da igual, estás muerta. Podemos balón, ¿eh? No sé. Voy a bajar porque seguramente tienen la torre de en medio. Iría, me tiraría directamente yo solo por los dos, pero lo que sé que va a pasar... Es prácticamente eso. Ok. Gracias por salvarme, Tristana. Y gracias, Shen, por poder rematar a la esta. Así que de puta madre he venido, me he sacado la polla. Y se las he restregado y se han suicidado directamente. Ya está. No sé, tío. No se me ocurre nada. Ya estoy como... Vamos a ir. Voy tan fedeado. Tengo tanto olor y tantas mierdas. Que voy a ir directamente a por un objeto defensivo. Pero ya. Vamos a ir directamente a por el... A por el... A por el Ángel Guardián. Porque se nos van a tirar. Pero ahora mismo de cabeza va a ser súper ridículo. Toda la mierda que me van a meter. Va a ser como... Yo estoy tranquilo. Yo estoy en mi modo torreta. Y de repente me va a venir la Bia o quien sea. Así que... Tengo que pillar el Ángel de la Guardia ya. Lo que viene siendo ayer. Podemos, eh. Tengo la Guinso y tengo la W. El festival de daño mágico de... De porcentual. Y cosas que puedo hacer ahora mismo. Es brutal. No pillar esto ahora es un error. Ahora. Y ya está. Ok. Trek, sí. Bueno, hagámoslo total. Para lo que tarda. Que no te veo, ¿no? Que va. La R no lo spamíes mucho, eh. Porque os quedáis sin mana y diréis... Coño, vale. Pero da igual. No usas muchas habilidades. Vale, pero... Tu W gasta mana. Que se fue, ¿no? Menuda estupidez. Ah, qué mal lo he hecho. Tenía que haber tirado flash para escaparme del... Pero la pasiva... Buah, la pasiva. El daño de la pasiva. Es que son 447... ¿Cuánto es? Da igual, son 400, ¿sabes? Le he metido 400 a todos en área. Incluso muertos. Soy más... Soy súper útil. Incluso muerto. No pasa nada porque ahora mismo se van a llevar el dragón de gratis. Me he muerto, ¿vale? A cambio de... Lo que he dicho antes... Perdón. Lo que he dicho antes... Voy a estar en la teamfight. Voy a aposicionarme mal o va a pasar cualquier cosa. Me van a tirar todo a por mí. Y se van a morir uno o dos a cambio de mi muerte. Y eso es lo que ha pasado ahora mismo. A cambio de yo morirme... Se ha muerto la Irelia y se ha muerto la Vi. Yo lo considero worth totalmente porque... Porque, hombre... Se han ido tocados además. Hemos pillado dragón, dos kills... Yo, bueno, vale. Doy 500 de oro, ¿vale? Pero ellos son dos tíos muertos. Que dan el mismo oro. Quizá más incluso en total. Así que sí, yo lo considero worth. Aparte, esta tía, si os fijáis, está fedeando mucho la Miss Fortune. Y también la Lissandra. Da igual que se fedee el Shen. Pero que estas dos tías... Vayan poco a poco acumulando oro... Va a ser también la clave de la victoria. Porque... Yo estoy fedeado. Ahora prefiero mil veces. Sinceramente, si tuviera la opción de darle las kills... Se las daría. Pero no lo voy a tener porque voy a tener que meter tanto daño. Que a veces ni me voy a enterar de que mate gente. Es así de estúpido esto, de verdad. Que si es el coño, me lo he flipado. Pues vale. A esta tía le iría si supiera que... Pero tiene ulti, ¿no? Sí, tendrá ulti. Vale, voy muy fedeado. Voy muy fedeado de la Miss Fortune también. Pero ella no tiene hulacán. Y no va tan bien como yo. Así que sí o sí... Quedaos el puto red. Igualmente. Quedaoslo siempre, ¿vale? Con Kog'Maw. Siempre, siempre. Con Kog'Maw es... Es el mejor carry para llevar red. Es que no te mato porque tienes flash. Y yo estoy muerto. Oh... Too late. A ver si puedo cularme algo. Necesito cularme algo ahora mismo. Yo no puedo pegarme. Buah, mi equipo gana igual. Tiene pinta al menos. Vale, no, no sé qué estás desaprovechando. Da igual. Necesito cularme. No, no, con... Con esta cosa no tiene... No tengo resist... Bueno, uy, sí tengo bastantes. Pero sí, porque tengo las estas. Pero da igual. Incluso tal que así. Como que no. Lo que le he bajado de 4 o 5 autoataques. Si se acercan a mí es que yo lo hago mal. Así de simple. Imaginaos el Kog'Maw bien jugado. Punto. Bien jugado esto. Tiene que estar súper roto. Más bien ya lo está. Así que a saber. Déjamelo. Te viene bien a ti para mí. Hasta esta tía sabe que es mejor para mí. Es que... Me es muy útil llevarlo. Es estúpido llevar con Kog'Maw el red. Desde el cambio al red. Es que metes más daño verdadero que flipas. Y por cierto, la Q quita resistencias. Que no lo he comentado. Pero no lo usarás nunca. Así que como que te importa una puta mierda. Sinceramente es muy raro que uses la puta Q con Kog'Maw. Sería raro que le dais incluso a alguien. Tienes tanto daño que de verdad... Me voy a ir allí. De verdad lo digo. Que puede que me parezca esta tía a Medivay y me mate. Vale, pues no. Que no lo parece. Pero mete mucho la Irelia. Ahora mismo tal cual está. Hostia. No sé por qué tenía ese mal presentimiento. Lo tenía. No sé. Dije... ¿Estará por aquí esta tía? No sé. De verdad. Tuve el típico presentimiento. Y no sé. Pues mira, de puta madre. Ya luego cuando la he visto mantienes distancias. Y simplemente le saco tanta distancia con la W. Que me da tanto alcance. Que no me obtengo 710. ¿Sabes? No me pillan la puta vida. O sea, se muere. Entre el red y todo mi daño. La tía se ha morido antes de tocarme un pelo. Si yo estoy atento... Digo, si yo tengo ventaja de distancia y estamos uno contra uno. No me va a matar. Si estamos a melee. En misma posición. Etcétera. Me puede matar muy fácil. Lo que os dije. ¿Qué sentido tiene la...? Quería quedarme por aquí para llevarme esa oleada, pero no. Es que lo que os dije. Me va a saltar en la cara y me va a matar. Y yo también fui a lo imbécil a ser un over-extend. Así que tampoco pasa nada. Mete mucho esa tía y punto. Mi siguiente objetivo va a ser hacerme la... Es que... No sé explicarme, pero... Puedo ahora mismo... Quedarme con la build tal cual y voy de lujo. Pero... Creo que... Otro objeto que se lleva mucho es el final del ingenio. Estaba pensando en hacérmelo. Son 65 de resistencia mágica porque luego tiene la pasiva de que robas resistencia mágica al objetivo al impactar. Tienen... Vale, tengo esto para la B y esto para... Sí. Venga, lo vamos a probar y si tira muy mal tampoco pasa nada porque... Total. Voy full build. No sé. O lo extra y tal. Voy a irme al top. Tengo muchas cosas. Estaría bien tirar el tercer inhibidor. Aunque el resto de equipo, conociéndolo, seguramente vayan a hacer las cosas bien. Porque de momento lo están haciendo bien. Y tirarán al este. Me gusta ir siempre a lo seguro. El daño que tengo ahora mismo no es normal. De verdad, no tiene sentido. Está tan roto que me encanta. Estúpido. Cinco. No puedo soleármelo porque no tengo robo de vida. Pero de verdad, si llegara a tener un poco de life steal, lo pillamos en nada. No entiendo por qué os estáis quedando allí, la verdad. Pero bueno, a vuestro gusto, supongo. Mierda. De acuerdo, kill para mí. ¿Veis como el ángel guardián ha sortido de efecto? Es que me lo dije además. El ángel guardián para la build. Pero bueno. Creo que dije para la build. Pero da igual. El caso es que para Lirelia también sirve. Así que se ha ido a la mierda. Y ahora limpiar esto. Podríamos pillar balón por la cara. Pillamos balón, ¿no? Oye, bola. ¿Por qué nos arriesgamos? ¿Por qué estamos arriesgándonos a ser el imbécil y esas cosas? Podemos pillar balón, acabar esto y... Y no sé. De verdad que nos entiendo. Es que ya está. Mirad. No me tienes los escudos a mí, que a mí no me está pegando, niña. Que algunos diréis, te lo da por la D. La D que... Si tuviera algún efecto de impacto el escudo como Lulu, te creo. Pero con... Ahí vendría bien. Pero con el poco DAD que me da, meten mis autoataques más 8 o así. O más 6. No creo ni que merezca la pena. Prefiero... De igual, está lo mismo. Let's do cosas. También puedo vender las botas y pillarme otro objeto defensivo. Pero... No, de momento. De momento yo creo que vamos muy bien así. Lo suficiente como para mantenernos aquí y no tener que vaquear a pillar algo. Tengo blue y eso también es bueno porque puedes pamear la R. Aunque meta poco, son 200 de daño y... Se agradece. Estoy súper concentrado. Vale. Simplemente... Hola. He tirado flash porque pensé que me venían las mierdas del Belkos. Pero luego me fijé que eran las de la Lissandra. Y luego me dije a mí mismo, soy subnormal. Pero bueno, de igual. El caso es que ha venido... Ha pasado exactamente lo que he dicho. Me van a saltar a mí en la cara. Va a venir mi equipo. Yo voy a estar en motorreta. Y yo con mis resistencias las voy a aguantar. Y se van a morir. Y a cambio de mí, se van a morir dos o tres tíos. Y ha pasado eso. Así que mira, ha sido Word. Y esta es la primera ganada de promo, ahora que lo pienso. Estamos en promo a Platino 2 porque he vuelto a bajar. Pero bueno, es así un poco. Es un festival de... Es un festival. A ver si quiere aparecer esta ventana. Porque a veces le da la locura y dice ¡Ay, que no quiero aparecer! Pero ahí ha aparecido. Y... Un momento que voy a arreglar esto porque la verdad es que me está comiendo el puto cerebro. Esto aquí. Un poquito aquí. Y esto un poquito por aquí. Y nada. Lo que iba. Como en daño, creo que ya está claro que habré sido yo o alguien de mi equipo. Mira, he sido top daño. Pero con una diferencia... Bueno, no tanta. Pensé. Por lo menos a Miss Fortune sí. Y lo que iba a pasar aquí en esta partida. Luego a la larga sí o sí. Bueno, la build ya la tienes completa. No va a ser la típica partida en la que haga un Revenant. Otra de las cosas que... Podía haber pasado. Es que yo me moría. Desaparecí en la team, factulizaba la ulti y luego la Miss Fortune acababa con el resto. Y yo... Esa era toda la idea que pensaba que iba a pasar. Pero bueno, no llegamos a ese punto. Quizá en el late extremo sí. Pero bueno, el daño... Daño que os da y todas esas mierdas he sido yo. Por cierto, en daño mágico a campeones también he sido yo. He metido más daño mágico que la Lissandra, ¿no? Por 14 daño mágico. Vale. Así que nada, poco más. Lo vamos a dejar aquí. Y que os den por culo un poco. Os quiero mucho o no. Bueno, lo que queráis. Así que... Simplemente da eso. Que era un pick súper roto y pilladlo. Si tenéis la posibilidad, lo tenéis por ahí en un rincón y queréis jugar y Elo gratis, pilladlo. Vale. Adiós, que os den y esas cosas. No os quiero, pero me caéis bien. Muchos. Algunos. Bueno, no todo. No ninguno. Vale. Adiós. Adiós.